Mira que padre de cuadro, se parece a lluvia con tu novio el sábado ¿Qué? Sí, ¿no sabes por qué dejó de ser tu buen novio? Pues porque estaba así con lluvia en la cama, todo el mundo se le cuenta, estamos en la pista ¡Es en serio! ¡Maldita perra! ¡Chuca! Se abre para el otro lado Ya te dije que no quiero eso ahí ¡Mamá! Escúchame, ya te dije que don Ramón dijo No le hagan caso a Chuchita porque se va a cagar Si yo te estoy diciendo que yo tengo problemas hermes, ¿por qué quieres que los demás sepan? Lleva sento en la voz, ¿eh? Nada más, nada más Mira, Valeria ¡Prostituta! ¡Cállate! Yo no sé de qué estás hablando porque eso pasó en tu imaginación a lo mejor, pero no ¡Viva el médico! ¡Viva el médico! ¡No sé de qué Margarito lo bucea en la tienda de la esquina de don Chuchitas! Yo le había dicho no vayas a la tienda, pero ahí estaba ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Maldita prostituta! ¡Cállate! ¡No me voy a callar! ¡Cállate! Porque no le cuentas de la vez que tú te metiste con el de ella Eso No es cierto ¡Ah! ¡Maldita perra zángana! Y no usó condón ¡Cállate por madre! ¿Vienes aquí diciendo que yo me acosté con el tuyo? ¡Eso no lo es cierto! ¿Cuándo tú hace mucho te acosté con el mío? Eso no... ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué haces o qué? Aquí nomás Pero es que Puede ser ruido y luego puede ser choco y luego no... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God!